¿Qué es la valentía de muchos en el mundo? Cuidándose de represalias del imperialismo, pero muchos otros fueron valientes, ayudándonos, defendiéndonos, apoyándonos, siempre nos hemos sentido muy acompañados. En la Organización de Naciones Unidas se pretendió varias veces tratar de desconocer la legitimidad de nuestro gobierno y todas las veces que se pretendió los derrotamos. Con el apoyo de la inmensa mayoría de gobiernos representados en el sistema de Naciones Unidas. Así que te digo que nos hemos sentido acompañados, gratamente acompañados por el liderazgo mundial, por los pueblos del mundo, por los movimientos de solidaridad y resistencia del mundo. No me sorprendió nada. Yo sabía dónde estaban los traidores y los traidores actuaron en su momento. ¿Qué ha pasado con esos traidores? Se secaron. Yo siempre digo, el que se mete con Venezuela se seca. ¿Dónde está, por ejemplo, un Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, seco, en el olvido, en el foso de la historia? ¿Dónde está Mauricio Macri, seco, procesado por corrupto, en el foso del olvido de la historia? Y podría hacerte una lista un poco más larga, pero es mejor hablar de cosas útiles y positivas para nuestro pueblo, que está recordando a esas basuras.